Con Raúl estamos permanentemente al habla, ahora con esto que en los próximos días ya vamos a anunciar los detalles, pero a través del canal llegar a todo el país, a través del canal 10, tanto Jesús María como... Como Bojín, el canal 10 va a transmitir los dos festivales. Así es, la generación de imagen, así que estamos muy contentos. Siempre el objetivo es superar la edición anterior, esperemos que este año así sea. Ahora, hemos tratado que la entrada sea una entrada accesible, afortunadamente tenemos el acompañamiento del gobierno de la provincia con estas 12 cuotas que va a favorecer a la compra de la entrada. Estos hermanamientos son tan importantes porque Jesús María y Coquín son los dos festivales más grandes de Córdoba y me animo a decir que de la República Argentina. Conservan nuestra tradición, conservan nuestra cultura y la verdad que a mí hace poco tiempo que me tocó asumir pero con un gran compromiso de cuidar y potenciar a la provincia y agradecer también a las autoridades, al gobernador Martín Yallora, a la vicegobernadora Miriam Prunotto porque realmente el año pasado han estado con nosotros desde el comienzo. Este año que fue nuestro 64 festival, estuvieron presentes, nos acompañaron y seguramente también lo van a hacer en el festival número 65. Una grilla maravillosa para un festival tan importante como se lo merece. Bueno, y que incentiva también un poco el tema del turismo nuevamente acá en todo lo que es Córdoba. Sí, sí, es todo Córdoba esto. Cuando hablamos del turismo, no solo que Jesús María se ve rebasado y con un estado lleno de sus localidades, en sus camas, sino también todo lo que es Sierra Chica, lo que es el norte y la misma ciudad de Córdoba. Mucha gente viene y se instala en Córdoba y de eso también mueve el turismo regional. Exactamente. Bueno, y un lunes que sorprendió a todos la grilla. ¿Usted la sabía? No, no. Ni se querés que cuente, no. Quiero sorprenderme y realmente me sorprendí porque un lunes también que va a dar mucho para hablar. Bueno, vicegobernadora, le pregunto acerca del conflicto de las universidades. Mañana hay un paro. ¿Qué opinión tiene? El gobernador ya se ha expresado con respecto a él. Sí, sí, bueno, justamente decíamos que nosotros esperamos este pedido que hizo nuestro gobernador Martín Llarzora, de que se sienta en la parte de la diáloga. Es más, él se ofreció también a estar en esa mesa para llegar a acuerdo y creo que se necesita para sacar todas las dudas que hay y que realmente se termine este doble discurso que estamos recibiendo la población de que no sabemos dónde está parado. Y que realmente la educación sea pública y sea gratuita.